Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse. Boris Johnson reveló que Putin advirtió con arremeterlo con un proyectil durante una llamada telefónica. Solo tomaría un minuto. Durante el documental Putin vs Occidente, producido, el ex primer ministro del Reino Unido dio detalles de una de las conversaciones sostenidas con el presidente ruso antes de que iniciara la invasión sobre Ucrania. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El ex primer ministro británico Boris Johnson reveló que el presidente de Rusia, Putin, lo advirtió con arremeterlo con un proyectil durante una llamada telefónica que mantuvieron antes de la invasión de Ucrania en 2022. Según el antiguo líder conservador británico, Putin le dijo que no quería lastimarle pero que la arremetida con el proyectil solo tomaría un minuto. La advertencia, según contó Johnson en un programa que emitirá la noche de este lunes, se hizo después de que el ex primer ministro le advirtiera a Putin de que el conflicto sería una catástrofe total. El relato de Johnson forma parte de un documental de la cadena británica que evalúa los contactos de Putin con los líderes mundiales antes de la invasión de Ucrania de febrero de 2022. El ex jefe del gobierno del Reino Unido también advirtió a Putin en esta larga conversación telefónica que la invasión de Ucrania provocaría sanciones occidentales y el despliegue de las fuerzas de la Alianza Atlántica en las fronteras con Rusia. Johnson también trató de evitar la acción militar rusa al decirle a Putin que Ucrania no se uniría a la OTAN. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Vamos con más noticias. En 2025 el enfrentamiento no será Rusia-Ucrania, será Estados Unidos-China. Luego explicamos las claves que nos dice la entrevista de NBC. Un militar al que ya han dicho solo habla con carácter personal. Mira que repitió, esperemos que no sea así, pero la entrevista en la NBC este fin de semana ha sido como una gran explosión informativa en el entorno de estadounidense que veía como la tensión con China iba aumentando y sin embargo ahora este oficial, este top oficial en Estados Unidos del ejército del aire ya le pone fecha al enfrentamiento, al choque, a la disputa entre China y Estados Unidos. 2025, en un fin de semana en el que los tanques parece que llegarán, pero en diciembre, para la Navidad del 23, los Abrams. Por lo que encima de la mesa las dos fotografías en una semana de la FED y de Banco Central Europeo, la de la guerra, la del cisne negro, caminando hacia un mercado que el inversor prefiere no ver, prefiere no ver el cisne negro. Hoy, esta noche, acabamos de conocer un dato de consumo interno en China muy, muy, muy potente, muy, muy, muy positivo, que ha elevado el índice chino un 2,1%. Si cogemos el mercado chino desde octubre, mínimos, y lo miramos a la jornada de hoy, habremos visto que el mercado chino se ha revalorizado un 20%, marcando una subida incluso mayor que el SP500 estadounidense. Por lo que lo que el cisne negro va trayendo al mercado todavía queda ni tan siquiera en el reojo del inversor, que está queriendo creerse la fotografía del parón de tipos de interés pivote hacia abajo y, sobre todo, que China vuelve al mercado con un influjo, con una fuerza que prevé levantarlo todo. A quienes no le va a levantar todo en su industria, esta mañana parece que es al mercado de semiconductores, de microchip. 160.000 millones de dólares de mercado, sobre todo vinculado a los mercados emergentes, sobre todo vinculado a Asia, que está viendo cómo la demanda se desploma mientras sus chips se quedan en estocaje, se quedan en los almacenes y no consiguen colocarlo en el mercado. De tal manera que, si cae la demanda y no consiguen colocarlo y la tecnología va tan rápido que se quedan desfasados, van a tener que provisionar unas pérdidas abundantes, a pesar de que el sector es el sector que más ha crecido desde la parte baja de las midter, cuando empezó el mercado a subir y tocó fondo ahí, hasta ahora, más de un 30%. Con todo ese escenario, el inversor lo que busca es separar el grano de la paja. Busca ver dónde hay oportunidades en una semana en la que la FED y el Banco Central Europeo nos van a dar más visibilidad, más visión de hasta qué punto los inversores están equivocados a la hora de buscarse un mundo matrix en paralelo, donde sólo las inversiones viven alejados de un fantasma de escalada en la guerra y de un fantasma de inflación que todavía sobrevuela el conjunto del mercado, aunque es verdad que los datos nos reflejan que va perdiendo fuerza. Hoy en España a las 9 de la mañana conoceremos datos también de cómo va evolucionando ese cuadro macroeconómico español y en Alemania conoceremos si el Producto Interior Bruto en el último trimestre del 2013, del 2013, del 2022, nos empieza a condicionar la entrada en el 2023. Hay más claves esta mañana, fíjense en cómo van los mercados esta mañana, en esa fotografía general, porque el rebote también del fin de semana, por ejemplo en el Bitcoin, nos deja la fotografía de que las criptomonedas están viviendo ya un movimiento de recuperación muy importante. A la espera de los bancos centrales, el mercado, después de todo el movimiento de atiborramiento de comida que tuvo, en esa digestión tan pesada que empieza a hacer el mercado al verse tan arriba, hoy está empezando a tener sus primeros síntomas de que está ya llenito ese cuerpo después de haber comido tanto, después de haberse atiborrado 4.067 el SP500 en futuros, que significa una caída del 0,42%, Dow Jones 0,34% abajo, 33.930, Nasdaq medio punto porcentual, Russell 2000 casi medio punto porcentual también hacia abajo, Nikkei hace bajo 0,16 en futuros, DAX 0,32 en futuros, 0,48 en negativo también Eurostox, todo en negativo, pero muy poquito a la de bancos centrales, VIX arriba 1,98, 19,70. A partir de ahí la fotografía nos deja por ejemplo más caída en el mercado del petróleo esta mañana, menos 0,55, 86,18, menos 0,54 el West Texas 79,25, el gas natural y su declive, que es bueno en términos inflacionarios, 6,60 de caída hasta los 2,66 esta mañana. Tenemos el oro con su fiesta habitual, luego comentaremos un dato que este fin de semana ya se veía con perspectiva de que solo la vivienda a largo plazo y solo el SP500 han batido en rentabilidades anuales medias de los últimos 30 años a nuestro señor oro. 1946 esta mañana camina hacia los 2.000, todavía le queda camino, le queda trecho, pero más 0,87% con la plata también subiendo un 0,77 y esa gran esperanza del año que era el cobre, sin embargo a la baja, 0,86% después de haberse atiborrado sobre todo de una subida importante con la reapertura china y con el proceso de petición por parte de la fábrica china en lugar de petróleo de cobre para empezar a fabricar. Tenemos en las divisas un comportamiento extraño antes de la entrada de los tipos de interés. Tenemos por un lado al euro perdiendo el 1,09, cayendo 0,10, está en 1,088, queriendo sobre todo después de que hable el miércoles en la Reserva Federal y el jueves el Banco Central Europeo queriendo en ese entorno marchar hacia el 1,10. Tenemos al dólar arriba 0,06, 101,78. Cinco claves del día en una fotografía en la que empieza a coger cuerpo que el tema de la guerra va para largo, 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 largo y eso condiciona gran parte también de la estructura del inversor que todavía no está mirando. Pero que mirando al pasado sí ha marcado claramente los tempos del inversor cambiando sobre todo la fotografía de hacia dónde están los productos que en ese momento pueden defender patrimonio. En el fin de semana como les comentaba al principio lo que más nos ha saltado es como un alto cargo del ejército del aire de Estados Unidos apunta a una guerra china-Estados Unidos en 2025. Lo dijo en la CNBC pero ¿por qué decía eso? Este alto cargo del ejército del aire en Estados Unidos que ahora mismo a los mercados que todavía están evitando al cisne negro les empieza a preocupar la fotografía a medio y largo plazo. Miren, dice este alto cargo del ejército del aire, ese topo oficial del ejército del aire de Estados Unidos, que en 2024 hay por supuesto esas elecciones presidenciales en Estados Unidos que coinciden a la vez con las elecciones en Taiwán. En ese entorno tenemos también todo el movimiento en el que incluso Xi Jinping en octubre convocó por primera vez y creó ese movimiento, bueno, renovó ese consejo de guerra asociado al presidente chino. Ese consejo de guerra tiene la fotografía puesta en el momento en el que... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.